Ahora también puedes apoyar mi trabajo con Super Thanks, una opción en la que YouTube te permite con el botoncito que está al lado de compartir, dar gracias a ese video que te ayudó a mejorar tus conocimientos de carpintería. Al hacer clic te mostrarán los montos con los que puedes apoyar mis videos y al accionar comprar te mostrarán las diferentes formas de pago. Así podrás dar un aporte puntual que me ayuda a mejorar este canal con más videos para las personas que como tú les gusta aprender carpintería a través de mi canal de YouTube. Gracias por tu apoyo, suscripción y ser un verdadero adicto a la carpintería.